de la nueva junta directiva del Congreso de la República y tenemos los detalles con Karen Juárez en vivo desde el Palacio Legislativo. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte, efectivamente estamos desde el Congreso de la República donde se esperaba que se diera una conferencia de prensa luego de la primera reunión de la junta directiva presidida por el diputado Nery Ramos, sin embargo esta se ha extendido debido a que el presidente ha señalado que se han declarado en sesión permanente y probablemente esta conferencia de prensa sea hasta las 19 horas, pero tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Congreso de la República quien nos adelantó algunos detalles acerca de esta reunión y que es, cuáles son los temas que se estarán tratando, escuchemos. Vean, de pronto yo lo que les puedo decir es la legitimidad de esta alianza, ya que no fue una alianza transaccional ni de concesiones, sino fue una alianza pensando en los guatemaltecos y esa cuenta el diputado Samuel Pérez en su momento les compartía algunos proyectos o alguna agenda legislativa entre los que figuraba la ley de competencias que ha venido archivada desde hace más de una década y la revisión también de la ley de servicio civil, la ley electoral y de partidos políticos que son una deuda pendiente del Congreso de la República frente a los guatemaltecos. En esta legislatura le vamos a entrar de lleno a esos, a estos, a estas leyes para que ojalá este año puedan quedar aprobadas o avanzadas en las comisiones correspondientes. ¿Y en el transcurso se ha hablado en las reformas electorales? No, no ha habido ninguna propuesta de ese tipo. Presidente, en relación a la situación de los diputados de la UNE que ya en reiteradas ocasiones las personas de la bancada han dicho que ellos están expulsados, ¿qué acciones se pueden tomar desde el Congreso? Vea, desde el Congreso no partimos sobre publicaciones o comunicados. Nosotros, para tomar decisiones, lo hacemos sobre la base de los informes de las instituciones correspondientes y en este caso, si ustedes observaron en el pleno anterior, fue leída la información que fue enviada por el Tribunal Supremo Electoral, donde cada uno de los integrantes que públicamente se decía estaban expulsados, resulta que no siguen siendo miembros activos, están afiliados al partido político. En ese sentido, no había ninguna razón para negarle los derechos que corresponden a cada uno de los diputados y a la bancada. Presidente, se habló durante esta reunión si mañana va a haber jefes de bloque y los días posibles de sesión. Sí, tenemos ya la convocatoria para el día de mañana y ahora mismo pues estamos en sesión permanente con Junta Directiva para definir el horario. Tentativamente yo creo que van a ser los días lunes a las a las 13 horas, pero son temas que al final de la tarde, al finalizar la sesión de Junta Directiva, les vamos a estar ya oficializando la información. ¿Y se va a informar también acerca de cómo se van a distribuir las comisiones? Por supuesto, en esta sesión precisamente vamos a abordar ese tema y lo vamos a resolver de una vez. Lo hemos suspendido porque, bueno, cada uno vamos a salir a ingerir nuestros alimentos y luego retomamos. Bueno, escuchaban ahí cuáles son los principales temas que se estarán abordando dentro de esta reunión de la Junta Directiva que pues se estará ampliando. Escuchaban cuáles son estas iniciativas de ley que se podrían priorizar como propuestas dentro del orden del día de las sesiones que se realicen semanalmente dentro de este periodo ordinario. Asimismo, se refirió a la situación de los diputados del bloque UNE, en este caso específicamente de Adín Maldonado y también de Inés Castillo, quienes pues ellos han corroborado con el Tribunal Supremo Electoral acerca de su situación y que no han sido expulsados aún del Partido Político Unidad Nacional de la Esperanza, pese a varios comunicados que ya se han emitido por parte de este partido político. Asimismo, también acerca de la designación de los diputados que estarán en las diferentes comisiones de trabajo, por supuesto, también es importante que puedan tomar en cuenta la situación de los congresistas debido a que si son o no expulsados, esto también depende acerca de las comisiones que vayan a integrar. Pues ya lo decía también acerca de esta convocatoria que se ha emitido para mañana, instancia de jefes de bloque, donde conocerán los temas a tratar principalmente si se realizará una sesión ordinaria este jueves y cuáles son estas iniciativas de ley que estarán integrando dentro de la misma. Con esta información regreso contigo, Ala. Bien, escuchamos entonces los detalles acerca de la primera reunión de los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, de hecho, todavía continúa para esta tarde, así que muy atentos a la señal de TN23. Gracias. Gracias.